El fallecimiento de la expresentadora de Quechulada fue una noticia que dejó sorprendidos a muchos televidentes, fanáticos, amigos y familiares, ya que la mujer en cuestión nunca expresó palabra alguna para que alguien sintiera lástima por ella. Y bueno, entre algunas celebridades que se han expresado al respecto, algunos han destacado por sus palabras en honor a su amiga o conocida. No obstante, quien ahora se ha unido a este grupito es Eugenio Derbez, quien a través de un video en TikTok recopiló los momentos alegres y divertidos que compartieron juntos en el programa LOL México, donde destacó de Toussaint la sonrisa, la alegría y la energía que era capaz de transmitir. Video con el que Derbez buscaba que Verónica fuera recordada con esa faceta alegre con la que siempre vivió, con la que él la conoció. De antemano les pido una disculpa porque el clip no lo puedo colocar a causa de que está relacionado con un programa y me pueden tirar copyright, ya saben, pero sí los invito a buscarlo en TikTok para que ustedes mismos puedan ver un poco más sobre aquella mujer quien causó mucha alegría en los corazones del público y quien además ahora es un ejemplo de lucha y perseverancia. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!